Bueno, me voy al living que me está esperando la señora Solange Forza, la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchísimas gracias por haber venido. Porque ayer en un programa alguien me dijo que usted había comentado que nunca más iba a televisión, que era el último programa al que iba, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿cómo está Solange? ¿Cómo se siente? Y estamos tristes, pasando un momento que nadie se imagina que puede pasar, tratando de contener a mi hijo, tratando de trabajar. Es muy difícil, pero bueno, también por otro lado, buscando la verdad. Claro. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Sigue o no? ¿Continúa o no? Porque por ahí he leído que no se está investigando bien. Y hubo un lapso muy grande en el cual la investigación estaba frenada porque había que determinar la competencia de la causa. En términos muy estrictos no tengo para darle, pero sí le puedo decir que se había frenado un poquito y que bueno, estamos esperando ahora que la Cámara decida si finalmente va a pasar al juez Fallonato, que es quien tiene unas cuantas cosas para seguir investigando. Y de hecho, bueno, creo que está tomando declaraciones también el día de hoy. Yo leí una revista, 23 creo que es, ¿no? Donde hay una nota en la cual su suegro... Te voy a tutear porque soy un joven, si no te importa también tuteame, no me importa. Tus suegros no hablaban muy bien de vos, no se expresaban muy bien. Decían que escondías las cosas, que vos sabías perfectamente qué es lo que hacía tu marido. Bueno, no tenían buenas referencias sobre vos. No sé si habrás leído la nota. Sí, la leí y me dolió mucho. Te dolió, me imagino. Pero yo sé que eso fue una respuesta ante la entrevista que yo tuve con Guillermo Andino. Ah, sí. De hecho, las dos veces que ellos me llaman a mí para pedirme de ver al nene, que las dos veces accedí, fue después de que Andino manifestara al aire la preocupación de cómo los abuelos nos están ocupando. Ellos dicen que no, que no le llevas el chico, el chiquito. Tengo sobradas pruebas de que siempre, los invité al cumpleaños de mi hijo, cuando había una distancia entre Sebastián y ellos, y el chico los esperó y no vinieron. ¿Estaban distanciados? Sí, estaban. ¿Así? Pero bueno, prefiero por ahí no hablar tanto de ese tema, porque es muy doloroso para mí y para mi hijo también, ¿no? Yo te voy a decir lo que dice la gente, Solange. El público en general dice que sabes más de lo que decís. ¿Es verdad esto o no? No. ¿Vos sabés más de las actividades de tu marido? Tal vez la gente no sabe lo que yo declaré, digamos. Todo lo que yo supiera, hubiese escuchado, hubiese, me hubiese parecido, además, yo lo volqué en la justicia, porque a esta altura, digamos, a Sebastián no lo van a devolver, no lo van a poder juzgar. Lo importante es saber quién fue el que hizo esto por mí y por mi hijo, porque el día de mañana tengo una edad en la cual me va a preguntar qué pasó con mi papá, o quién era mi papá, y yo quiero explicarle la situación real. ¿Qué edad tiene tu chiquito? Cuatro. Cuatro años. Es muy chiquito todavía, pero en algún momento va a preguntar y quiero darle las respuestas siempre con la verdad, ¿no? Yo con él me manejo como siempre en vida con la verdad. Por eso, yo a la justicia le aporté todos los datos, pero por una cuestión de cuidar la causa y demás temas, no es conveniente que yo lo diga públicamente. De hecho, ahora... ¿Te pidieron que no lo dijeras? ¿Que guardaras secreto? En realidad, no, no me piden, pero es una cuestión también de cuidar la causa. Hay determinadas cosas que van a salir a la luz en su momento. ¿Le acusaste a alguien en esas declaraciones? No, porque lamentablemente ninguno de los familiares pudimos interpretar de ninguna manera si estaban juntos intencionalmente o si alguien los llevó hasta ahí o cómo fue. Entonces, para nosotros es armar todo un rompecabezas con piezas que podemos ir juntando, pero la verdad es que nadie sabe qué estaban haciendo. Pero Sebastián te contaba de sus actividades, sus negocios. ¿Vos sabías algo o no? Sí sabías. Lo que yo sé es lo que él hacía dentro de la empresa, porque la empresa la teníamos juntos, trabajábamos juntos, y dentro de la empresa yo no noté ningún tema de estos. Es verdad que yo este último semestre me estuve dedicando, trabajando muchas más horas que antes, al concurso y que por ahí él tendría un poco más de tiempo libre, el cual, digamos, podría haberle dado un margen para hacer otra cosa, pero realmente yo, si esto termina en un interés de otro tipo que yo no me di cuenta, a mí me dolería mucho, porque realmente yo estuve trabajando un montón, haciéndome cargo no solamente del concurso. ¿Tenía deudas, eh? Sí. ¿Tenía deudas grandes, importantes? No, en realidad la empresa estaba concursada. Ah, estaba concursada. Que significa que íbamos a pagar, y de hecho ahora una de mis funciones, entre tantas, es seguir con el concurso para realmente pagar. Pagar, pagar. ¿Y el hospital francés les debía dinero a ustedes? Como dos millones, creo, ¿no? Eso nos arrastró a una situación laboral, la verdad, desgastante. Una suma importante, ¿no? Sí, sí. Se hablaba de dos millones de pesos. Un millón y algo. Ahora, en esta misma revista, este 23, hay un mail, me parece, ¿no?, que le manda a tu marido a la mamá, y donde dice que está asustado, que está perseguido, que tiene serios problemas. El mail ese apareció en una revista, pero en ningún juzgado, y no se presentó como prueba de nada. No se lo ha presentado, es raro, ¿eh? Y a mí también me resulta raro. Porque es muy revelador, dice cosas muy, muy serias. Sí, pero hay cosas que dice que no... ¿Que no son exactas? Yo no las, por lo menos, no me parecen de esa manera. Por eso, como no se presentó a la justicia, yo, Mirta, me tengo que agarrar lo que hay en la justicia. Claro. Porque si me agarro de todo lo que dicen, creo que no, fue una tarada o realmente no viví la vida, vi un canal mientras otros veían otro. ¿Y cómo te enteraste de la muerte de Sebastián? ¿Por televisión fue? Me llamó alguien, me llamó alguien llorando, que ni siquiera detecté quién era y corté porque me lo imaginé cuando sentí una voz llorando, como que alguien me quería decir algo. ¿Él te llamó cuando estaba desaparecido? No. Ah, no, no te llamó en ningún momento. No, no, el último llamado... ¿Y vos no lo llamaste, era su celular? Sí, insistentemente. Yo cuando vi que ya era una hora en la cual él no estaba atendiendo los llamados, me preocupé y de hecho hablé con cuánta persona se me ocurría y tenía yo mi teléfono y hasta he conseguido teléfonos de otros amigos para ver si sabían algo. Realmente fue desesperante. ¿Vos sabías que él estaba en el tema de la efedrina? No. ¿No sabías? ¿No sabías? ¿Realmente no? ¿Y temés por tu vida? No, ahora no tengo por mi vida. ¿Te amenazaron? No, tampoco. ¿No tuviste amenazas? Porque como yo no tuve acceso, digamos, a ningún tipo de información de ese tipo, por eso yo estoy esperando ahora que la justicia me diga a mí qué pasó, Mirta, porque yo realmente me doy cuenta que hay algo detrás de lo cual nunca ni siquiera sospeché nada, pero quiero que me digan a mí qué pasó. Que te informen, claro. Sí, sí, eso es lo que yo quiero. Pero avanza la investigación o no, porque por ahí he leído que no, que está paralizada. En un momento estuvo paralizada y ahora lo que está pasando es que, bueno, se está llegando ya a una cercanía bastante, la verdad. Pero bueno, hay personajes. Pero cada vez aparece más gente, ¿no? Más personajes. Sí, igual hay, es muy confuso también porque por un lado está el tema de los narcos y por otro lado está el triple clima. Y la efedrina. Sí, la efedrina está vinculada de alguna manera, entre las dos causas podría llegar a haber una vinculación. Pero él vendía efedrina. No. ¿No vendía efedrina? ¿No estaba en contacto con la gente que vendía efedrina? ¿Por qué lo mataron? Y no lo sé. ¿Por qué los mataron? Los mataron. Yo lo que digo es, no por defenderlo a Sebastián, porque a esta altura, bueno, tengo que esperar la verdad sea cual fuera, Mirta. O sea, yo realmente aceptaré, la verdad que sea, así me duela mucho o así no sea lo que yo quiera escuchar. Pero por otro lado, soy realista y creo que este tipo de cosas, si pasó con los tres chicos es porque los tres chicos estaban juntos en algo o por hacer algo o en una situación y que alguien les molestó. Entonces, que por ahí que digan que es solamente por Sebastián me parecería un poco injusto. ¿Él nunca te habló de si corría peligro su vida? ¿Nunca te dijo que tenía miedo? No, eso fue cuando tuvimos tres amenazas, había sido creo que a principio de año, entre, no, en febrero, por ahí hasta febrero, que fue por el tema del concurso, porque mucha gente no sabía que íbamos a pagar y pensaba que por ahí nos íbamos a ir, la gente se desespera y es entendible. Entonces, cuando empezamos a hablar con ellos y a explicarles que iban a cobrar, que la empresa tenía activos, que se iba a hacer un concurso para que ellos vieran que no era que íbamos a quebrar, la gente ahí se calmó. Entonces, él, digamos... ¿Y por qué entraron en concurso? Porque veníamos arrastrando la deuda del hospital francés y estábamos realmente... Eso es lo que los perjudicó tanto. Sí, el año pasado un par de droguerías más se cayeron que eran clientes nuestros y ya veníamos arrastrando deudas y metiéndonos en temas financieros que realmente no nos estaban dejando ni... Pero es como una mafia todo el tema de la droguería, ¿no? De las droguerías, ¿no? No, en realidad... Según he leído, sí. Bueno... Hay gente de todo tipo, hay gente muy noble, muy honesta, claro. Pero es como todos los rubros, Mirta, en todos los rubros hay gente que... Pero se presta, se presta esa cosa ilegal, ¿no? Yo no lo vi así. ¿Quién es María, esta persona que ha aparecido ahora? ¿Vos estabas al tanto? No. ¿No? No. ¿No te gusta hablar de esto? ¿Te hace daño? Mire, Mirta, la verdad es que yo encuentro que esta persona, dicen, amiga de Sebastián desde hace muy poquitos días. ¿No crees que es mentira, que no es verdad? Yo todavía no tengo bien en claro bien qué es lo que se está declarando o en qué situación está metida en esta causa, ¿no? Pero por otro lado, Mirta, Sebastián no está. Y la única persona que podría explicar algo así es él. Yo ahora tengo que rehacer mi vida y no puedo estar ligada a temas del pasado que nadie me puede dar una respuesta y aparte para qué. Entonces yo no puedo gastar energía ni mi tiempo en eso. Mi energía tiene que estar en mi hijo y hacer mi vida en adelante. Ha quedado viuda muy joven además. Tengo 30 años, Mirta. Con un chiquito de 4 años y tenés que hacer frente a todo esto. Aparte, él realmente murió de una manera horrenda. Y aunque él no se hubiese comportado bien en distintas circunstancias, aunque yo lo deconozco, creo que con la muerte ha pagado en exceso cualquier cosa que pudiera haber hecho. ¿Vos conocías a las otras dos personas que murieron? A Damián sí, a León. A Damián lo vi una sola vez. ¿Y Sebastián te consultó alguna vez con respecto al aporte que hizo a la campaña de la presidenta? No, él no me consultó. ¿Nunca? ¿Nunca te dijo nada? Sí, sí lo hizo, pero no me lo consultó. Así que vos conocías a Damián Ferrón y no a Vina. A Vina no lo conocía. ¿Y a Ariel Vinal? Ariel Vinal era el presidente de otra droguería. Que en realidad todos sabían que era el testaferro de Magallanes. ¿Y cómo es la actuación del juez de Fallonato Márquez? Yo lo que veo en el triple clima recién se está metiendo ahora. Lo que veo es que avanza mucho en la otra causa. Entonces a mí me entusiasma en un punto... ¿En la causa del narcotráfico? Claro, como lo veo que trabaja y que hace cosas y que no tiene miedo, porque de hecho me estoy enterando de que han tenido amenazas y demás. Digo, bueno, realmente una persona te tiene que animar a esta situación, porque con las pruebas que se han tapado, con todo lo que se ha querido ocultar, la verdad es que tiene que ser alguien con mucho coraje y veo que él tiene coraje. Y espero, aparte tengo, mi anhelo es que realmente se pueda... Se esclarezca esto, se sirva. Pero por nosotros, por mi familia, por el país, porque creo que estas cosas no pueden pasar. Por vos, por tu hijo, claro. Desaparecer tres personas, tres chicos de 30 años. No dejan, Mirta, hayan hecho lo que hayan hecho, son tres chicos de 30 años, todos tenían hijos de la misma edad que mi hijo. Sí, 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 es terrible. Es una barbaridad. Yo he tenido acá a la madre de uno de ellos y bueno, he estado en contacto con ellas, con las señoras, con las madres, ¿no? Sí, sí, con las mamás, yo también. Con las mamás, sí, 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 sí. Es un dolor terrible que compartimos las tres, nos sentimos en eso iguales. Y la gente cuando te ve por... te reconoce la gente porque has estado en muchos programas, ¿te dicen algo favorable o...? A mí la gente me trata muy bien. ¿Te tratan bien? Yo creo que la gente entiende que más allá de lo que haya pasado acá, las tres víctimas son los chicos y los hijos que han quedado sin padre. Entonces, el resto de las cosas... Bueno, pero lo importante es esclarecer qué habían hecho estos... porque no se mata porque sí a tres personas. No, no, en eso estoy de acuerdo, Mirta, pero... Ahí siempre hay algún motivo, o escondieron algo, mintieron, o la efedrina estaba mezclada con sal, como dicen, que las cosas no fueron correctas, no fueron correctas ni normalmente hechas, ¿no? Por algo les costó la vida, por algo matar a tres personas es terrible. Sí, o se metieron de alguna manera con alguien muy pesado que no les gustó que se metían. Claro, lo que pasa es que... Yo creo que esos tres chicos no tenían infraestructura, Mirta. Claro, no tenían, no. Pensaron que iban a ganar mucho dinero, seguramente. Yo lo que veo es que se metieron con gente pensando que no era lo que era y realmente ahí fue donde vino. Igual yo creo que en el entorno cercano a ellos debe haber alguien que cometió algún acto fallido, o luego se entregó, o algo manejó. Pero es una precisión mía personal. Pero vos sabías que existía un cártel de México, por ejemplo, o sabías? Yo me entero de esto ahora, Mirta. ¿Ahora te enteras? Mi vida era trabajar todo el día, ocuparme de mi hijo, ocuparme de él, porque, bueno, él era hipertenso, trabajaba... ¿El hipertenso? Se cocinaba para él. O sea, realmente yo siento que con él hice todo lo que tenía que haber hecho una mujer que se brinda y que se da todo. Entonces hoy no tengo nada que reprocharme. ¿Se llevaban bien ustedes? Sí. Hemos tenido crisis como cualquier pareja, sobre todo estos últimos años, después de, digamos, los problemas económicos. Ah, sí, ahí surgieron. Más que nada del desgaste de tantas horas de trabajo, generó algunas crisis, pero bueno. ¿O le reprochabas algo a él? Y en realidad sí, que yo trabajaba muchas horas y quería estar un poco más en mi casa, pero bueno, por otro lado quería acompañarlo porque él no tenía... ¿Y cómo sigue tu vida ahora, Solange? Y no sé, estoy un poco esperando que pase un poco el tiempo, ¿no? Es muy difícil. ¿Tenés dinero para vivir? Y estoy trabajando en la empresa, acomodándome, también desayunando un montón de cosas que yo no manejaba, entonces tengo que reorganizarla y adaptarla a mi capacidad y a mi forma, ¿no? Lo cual no es poca tarea, de hecho a veces me llama mucho la prensa y les digo, estoy trabajando, piensan que estoy en mi casa, animándome las uñas y desde los siete años de trabajo y ahora más que nunca, ¿no? Y llevar adelante el concurso y manejar los temas legales. ¿Y qué le dirías a tus suegros ahora si nos están viendo, que nos deben estar viendo en su casa? Yo creo... ¿Ellos no querían que te casaras con el hijo? Yo, eso es lo que dicen ahora. Ellos dicen ahora, eso lo leí en la revista. Yo creo que la nota de ellos fue muy desde el resentimiento, desde que no les gustó cuando Andino me preguntó por qué no estaban ellos, porque durante 50 días no aparecieron y de repente aparecen para hablar mal de mí después de que aparece esa nota. Entonces, quizás ellos no saben manejar el dolor o la situación o que ya estaban peleados con él hace mucho y esto no lo supieron manejar. Prefiero no hablar de ellos, pero yo creo que por mi hijo en algún momento la relación... ¿Que nos llamamos, acercate a ellos? No, no, han tenido acercamiento hace poquito, lo vieron al nene. Ah, lo vieron al chiquito, me dijiste. Es muy importante para él. ¿Vos se lo llevaste o lo mandaste? No, 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 ellos vinieron a mi casa. ¿Lo vinieron a buscar? Vinieron a mi... No, no, se quedaron en mi casa. Ah, se quedaron en tu casa. Es una cuestión de seguridad hoy en día, moverlo al nene no es tan... ¿Va al colegio de tu chiquito? Pero, sí, sí, sí. Claro. Nunca dejó de ir al colegio. Nunca dejó de ir. Tengo un apoyo muy grande del colegio de él, así como de la gente. ¿Pregunta por el padre? Pregunta de alguna manera distinta, ¿no? Él ya sabe que el padre no va a volver y que está en el cielo. Entonces, para él... Eso es lo que vos me has dicho, claro. Sí, 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 sabe también que al padre lo han matado y cuando me ve en la tele, porque a veces es inevitable, últimamente salgo mucho, él sabe que yo estoy en la tele pidiendo justicia para su papá. Solange, ¿pensaste alguna vez verte envuelta en todo esto? Porque sos tan joven. La gente que me conoce me mira... Están envueltas en algo tan desagradable, tan dramático, tan trágico y tan sucio al mismo tiempo, ¿no? Porque no se conoce bien el origen de todo esto. No sé, se van deteniendo gente todos los días. Aparece gente nueva, señores mexicanos que están en Paraguay, no sé si lo han extraditado ya, en eso estaban, ¿no? Y es muy complicado. La gente que me conoce y me conoce de chica, yo tengo mis amigas de la infancia, mi familia... ¿Pero vos estás convencida que tu marido estaba en algo sucio, en algo ilegal? Yo no estoy convencida de nada. Yo creo que, por la forma de ser de él, no creo en algo ilegal, porque... Mire, Mirta, yo lo que siento, por eso siempre lo defendí, aunque acepte la verdad que fuera, ¿no? Porque no voy a ser ciega ante la realidad, como le dije, buscó la verdad. Pero yo creo que él no necesitaba una cosa así. No necesitaba. Económicamente, digamos, estábamos con complicaciones, pero no vivíamos mal. A nivel proyecto familiar, lo he dicho, estábamos planificando tener un hijo más. Entonces, hay cosas que a mí no me encajan con la forma de vida que nosotros teníamos. ¿Qué le habrá llevado a hacer esto? No sé, quizás él estaba mal anímicamente o alguna cuestión del personal. O ambicionaba más dinero también, puede ser, ¿no? Sí, pero no sé si poner en riesgo tanto por eso. ¿Malas compañías? Puede ser, tal vez eso, sí. No sé, es muy duro para mí entenderlo, porque tengo otra forma de ver la vida y me parecía que era la oportunidad nuestra de estar más tranquilos, tener otro hijo, agrandar familia. Cosas que proyectábamos juntos. Por eso esto a mí me descoloca mucho. ¿Él no tenía una doble vida? ¿No podés saberlo? Yo no lo percibí. Yo no lo percibí. ¿No lo notaste nunca? Mirá que las mujeres son como... ¿Sabe qué pasa, Mirta? ...más perceptivas, ¿eh? Yo con él, en la intimidad teníamos una relación, éramos muy unidos. Pero yo trabajaba muchas horas, ¿no? Y por ahí en esas horas... ¿Que él no estaba en las oficinas con vos? No, él estaba todo el día en la calle. En la calle. Él era el vendedor. Así que estaba todo el día en la calle. Alvendía. Entonces... Bueno, te tengo que despedir. Te agradezco muchísimo, ¿eh? No, gracias a usted por invitar. Gracias. Bueno, no sé. Disculpame si te he hecho alguna pregunta que por ahí te puede haber molestado. No era esa mi intención. Mire, después de lo que me pasó, ya nada me molesta. Yo en tu lugar trataría de esclarecer todo, de decir todo. Porque, te vuelvo a repetir, la opinión pública es la gente... Porque la gente se ha involucrado con este tema. La gente habla del triple crimen de Rodríguez como si todos hubiéramos... Todos somos policías o detectives. En estos casos. Y la gente dice, no, ella sabe más de lo que dice. Yo todo lo que tuve que decir lo dije. Y estoy con mi concisa tranquila que por él hice todo lo que tuve que hacer. Incluso para esclarecer la muerte. ¿De qué serviría que yo tape algo si ella no está? Bueno, pero a la justicia hay que decirle todo. Sí, por eso yo creo que la gente que tenga algo para decir, que no muestre cosas en la revista natural, que vayan y se presenten, muestren la prueba. ¿Cómo hice yo? Claro. Bueno, Solá, muchas gracias. Un gusto enorme. Te deseo buena suerte. Bueno, que Dios te acompañe. Gracias. Adiós, querida. Hasta luego. Bueno, qué situación, ¿eh? Ay, terrible, terrible. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál será la verdad? ¿Se irá a esclarecer alguna vez? Es muy confuso, ¿eh? Ahí está. Gracias. Qué difícil. Pobre también. Qué situación. Pero es verdad lo que digo. La gente, lamentablemente, la gente dice, sabe más, sabe más de... Bueno, acaba de decir que no. O le habrá contado al juez lo que nosotros no sabemos. Que eso también puede ser, ¿eh? Bueno, la academia...